Convivencia responsable. Escuchá. En el departamento existe un decreto que prohíbe la comercialización, venta, distribución y uso de pirotecnia sonora. Asusta a los bebés, hace sufrir a personas con TEA, causa miedo y dolor a las mascotas, te expone a riesgos. No uses pirotecnia sonora, no aturdas. Celebrá. Colonia Departamento. Obra de todos. Intendencia de Colonia.